Desafío con la muerte 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 Asquerosos asesinos, ¡os mataré! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! Hice bien Tenían que morir Hice bien Cójale Lee Jin Tuerto Tuerto ¿Qué es todo ese ruido? Ven aquí Eres un buen tirador Muy bueno Según dicen Tu último cuchillo fue a parar al cuello de un magistrado Estaba corrompido Y lo único que hacía Era quitarle a los pobres todo lo que tenían Merecía morir Hay una ley para eso No te excuses La ley tardaba mucho Huay Kun Aquí Capitán Este Este está loco Y es un sádico Tenía tres esposas Y las pegaba a todas Y a una La pegó tan fuerte Que la pobre perra Murió Es cierto Eso es cierto ¿Usas armas? Guau Uso armas Wen Chan ¿Quién? ¿Yo? Solo eres un ladrón ¿Por qué tienes una condena tan larga? ¿Por qué? Porque robé una mujer Y ella Era la concubina De su majestad No tengas miedo No pasa nada Te prometo Que no te haré daño Lo único que quiero Es a ti ¿Qué quieres? Yo He hecho una apuesta ¿Una apuesta? Sí He apostado Que podía robarte Bueno Eso es sencillo Sí ¿De verdad? Claro Iré contigo ¿Tú vendrás conmigo? ¡Socorro! 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 Por eso estoy aquí Me han echado 20 ¡Tú cállate! Aquí tengo las llaves ¿Qué? Ya habéis oído todos Lo que ha dicho el capitán Si hay alguien Que quiera echarse atrás Todavía hay tiempo Reparte las armas Bien Bien No lo olvidéis Todos sois voluntarios Para esto Si tenemos éxito Se anularán Vuestras sentencias Pero recordad Quien intente escapar Será ejecutado Empezaremos mañana Saldremos al amanecer Capitán Capitán Una petición Adelante Antes de irme Me gustaría ver a mi madre Capitán No puede confiar en este hombre Es mi único deseo Tengo que ir Mi madre está sola Cuando yo me fui No quedó nadie Bien Vuelve al amanecer El capitán No le deje que se vaya Puedes irte Capitán Yo Capitán Yo tengo tres hijos Y dos hijas Bien Gracias ¿Qué pasa conmigo? Cuando el trabajo esté hecho Capitán Capitán Déjeme ir con ustedes Oye Este viaje no es un picnic Vamos a pelear Y a pelear duro No te rías Mis padres fueron asesinados Por esos Bandidos Y quiero vengarles No te rías Te desafío Señorita Hay muchos como usted aquí Pero ahora Se ocupará la ley de esto Preparados ya Inútil Fang World Es listo Rara vez sale Chao Lu Chin Pan Y Chan Lung Hacen el trabajo sucio Y han sido vistos Por aquí últimamente Claro Tres aldeas Y un pueblo Buen objetivo Para los bandidos Capitán Si luchamos abiertamente Contra ellos Nos vencerán Escucha No vamos a ir a llamar A su puerta Eso es seguro Adelante Señorita Lin ¿Qué es esto? Muy buen Kung Fu Capitán Con todos los hombres Que tiene Fang ¿Cómo va a vencerle? Eso es asunto mío En cuanto a número No son suficientes Sé que tiene a sus convictos Que son muy hábiles Pero Aún así No tiene muchas oportunidades Siga Conozca a su enemigo Y a sí mismo ¿Sabe que Chao Chin Pan Es un mujeriego? ¿Eh? ¿Tienes algún plan con él? Abuela ¿Cuándo van a volver Papá y mamá? Saolón Escucha Ya te lo he dicho Volverán dentro de pocos días Abuela Eso no es verdad Siempre dices Dentro de pocos días Pero no vienen Escucha Te lo prometo Volverán pronto De verdad Abuela ¿Qué está haciendo ahora mi papá? Está fuera Por unos negocios Está muy ocupado Mamá Sí Mamá 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 ¿Eres tú? ¡Tao! Sí Soy yo ¡Tao! Tu hijo He vuelto Es verdad Mamá Has vuelto Gracias mi querido señor Saolón Saolón Mira Es tu padre Papá Saolón Papá ¿Dónde está mamá? Tu mamá Ella No pasa nada Tu mamá Volverá pronto No debes preocuparte Mamá Capitán 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 Síguenos Vamos 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 Capitán Capitán Escucha, ten sentido común. Todo este asunto no está claro. Vámonos de aquí. ¿Sabes? Tengo algo de dinero. Vente. Cierto. Vete con él. Abandónanos y verás que pronto te colgarán. No nos vengas con fatochadas. ¿Qué quieres decir? Has oído bien. Te desafío. Vete al diablo. Basta ya. ¡Basta! ¡Agachados! ¡Escuchad esto! ¡Estar alerta siempre! Porque vuestras vidas dependen de ello. Pueden atacarnos en cualquier momento. Ahora, solo he probado lo rápido que podéis responder. Espero que siempre podáis moveros así. No importa cuál sea la situación. Muy bien. ¡Levantaos! La próxima vez, te mataré. Tú sigue vigilando. Yo iré a comprobar si está despejado el camino. ¡Eh, tú! Tráeme un plato. Sí, señor. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Has intentado matarme! ¡Lo siento, señor! ¡Estás ciego! ¡Pero! Él no es ciego. Tú eres ciego. Sí, sí, sí. Tienes razón, lo soy. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Por favor. Gracias. ¡Piérdete! ¡Fuego, eh! ¡Eh, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Eh? ¡Eh, yo! ¡Eh, qué! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos! Muy simpático. ¿Fuma usted? ¡Oye! ¡Claro! ¡Fumamos todos! ¡Tome otro! ¿Qué haces? Yo iba a mear. No intentes escapar. No, no, no. Toma. ¡Sobre uno! Escuche, uno de los hombres se ha ido. ¡Es él! ¡Es él! ¡Sí! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Agua! ¡Está fresquita! ¡Eh! ¡¡Ah! ¡Está fresquita! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Matarles! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo siento mucho, pero tendréis que morir todos Sí, tú morirás ¡A por él! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amo. ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? Ha sucedido algo. Muchos de nuestros mejores hombres han sido asesinados. ¿Por quién? Parece que hay un nuevo capitán de policía. Tiene un pequeño grupo de convictos. ¿Quiere cogerme? Creo que debería tener cuidado. Bien. Escuchad todos. Si aparece, quiero matarle yo mismo. ¡Venga, venga! ¡Moveos! ¡Sigue adelante! ¡Desaparece! ¿A dónde vas? A la tienda. ¡Adelante! ¡Alto! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Qué hay ahí? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡El siguiente! ¿Eh? ¿Qué hay ahí? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sigue! ¿Qué? ¿A dónde vas tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Li Wan. ¡Ah! 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 Y espero poder encontrar algún hombre simpático! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Tiene lepra! ¡Alto! ¡Moveos! ¡Bien, vale! ¡El siguiente! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, tú! Eh, señorita. Dígame, ¿cómo se llama? ¡Ella es mi... ¡Tú cállate! ¿Quién eres tú, eh? Señor, él es mi tío. ¡Oh, señor, a sus pies! Señor, está bien así. ¡Hala, vamos a mi casa, a ver! ¡No, no, no! ¡Ya no! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡No voy a ser debajo! ¡Vamos! ¡Hala, venga! ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Hai! ¡Hai... ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Habla! ¿Qué voy a decir? ¡Venga! ¡Habla! ¡Está muerto! ¿Qué haces? Tú... tú has matado a Wei Kung. ¡Eso es! ¡Has sido tú! ¡No nos has dejado salvarle! ¡¿Por qué no?! ¡No nos has dejado salvarle! ¡¿Por qué no?! Dime... ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos intentado salvarle? ¡Estaríamos muertos todos! ¡No me importa! ¡Él era mi amigo! ¡Mi camarada! ¡Bueno! ¡Entonces acabaremos ahora! ¡No hay razón para estar aquí! ¡Y ahora decidme! ¿No comprendéis mi postura? ¡Una muerte por miles ha merecido la pena! ¡Guay ha tenido una buena muerte! ¡Noble! ¡Pero para nosotros están mal las cosas! ¡Hay peligro! ¡Vamos! 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 ¡Mirad bien por todos lados! ¡No dejéis nada sin mirar! ¡Eso es! ¡Vamos a registrarlo todo! ¡Vosotros ahí! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Venid por aquí! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Rápido! ¡Vosotros! ¡Venid bien! ¡A otro lado! ¡Muy bien! ¡Probarlo todo! ¡Debajo también! ¡Es necesario tener buenos ojos! ¡Para poder ver en la oscuridad! ¡Podréis pelear bien con ellos! ¡Con buen Kung Fu! ¡Hola muchachos! ¡Hola! ¡Nos han mandado para relevaros! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Buena guardia! ¡Buena! ¡Hasta luego! ¡Nosotros nos ocupamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 Veamos cómo escapáis. ¡Vamos! ¡Gorramos tras ellos! ¡Vamos! 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 ¡Deben haberse ido por allí! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajar aquí. Supe que no eras bueno. ¡Eres un vago inútil! ¿Pero cómo te atreves a seducir a mis chicas? ¿Quién te crees que eres? ¡Señor Chu! ¡Por favor! ¡Chalun! He ahorrado algo de dinero. Lo suficiente para poner un negocio. ¿Podemos...? No. Ahora soy un bandido. Y eso es todo. Puedes dejarlo. Podemos empezar de nuevo. Puedes cambiar si realmente lo quieres. Puedes. Ahora no puedo cambiar. Cierto. Cuando estás en un empleo, no puedes retirarte. Es imposible. Es como cuando eres una prostituta. Solo hay una cosa para nosotros. O te quedas o mueres. ¿Verdad? Pero... ¡Chalun! No tengas miedo. ¡Ja, ja, ja! Has traído ayuda. Te mataré. ¡Espera! ¡Quítate de en medio! ¿Quién eres tú? La policía. Eres tú. A ti te quería yo. Pues aquí me tienes. Debe ser tu día de suerte. Cógelo. ¡Chalun! ¡No lo hagas! ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Estas manos que usted ve... ...han matado a muchos hombres... ...nunca he tenido remordimientos... ...pero esta vez me siento como una bestia... ...he matado a alguien... ...a alguien que no debía! No es tu culpa... Cierta... ...no lo es... ...es suya... ...esta era su misión... ...coger a la banda... ...parece que disfruta matando... ...lo he visto... ...sólo he visto sangre... ...terribles gritos... ...ha llegado al delirio... ...para cumplir sus deseos... ...ahora quien tiene que morir... ...es usted... ...sólo es un asqueroso poli cabrón... ...dejadme... ...dejadme... ...lo mataré... ...lo mataré... ...dejadme en paz... ...lo mataré... ...lo mataré... ...lo mataré... ...bueno no me importa... ...me odiáis... ...pegadme... ...pero comprende... ...que tenemos que... ...pengar a toda esa gente que ha muerto a manos de esos bandidos... ¡Van por sus crímenes! ¡Por todos ellos! Hemos perdido a muchos hombres luchando para jugar aquí. ¡Muchos! Este es un trabajo duro, pero eso ya lo sabemos. ¡Alto! ¿De dónde vienes? De parte del segundo amo. ¡Pasa! ¡Alto! ¿De dónde venís? ¡Del infierno! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Aaah! ¡Pasa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Vamos! ¡Deberíamos! ¿Qué pasa? El capitán ha matado a todos los hombres que mandamos También tenemos a Chou y a Chang Mientras se tranquilizarán Y no me encontrarán ¿Tan gordo ha sido? Sí, ese capitán es... ¡Alto! Oh, bebe una taza Gracias Amo, ¿qué? ¡Impostor! ¿Cómo lo has sabido? Todos mis hombres tienen... La piel suave como una seda Pero tus manos son duras Como una roca Eres un luchador muy hábil Pero no de los míos Y a no ser que esté equivocado Tú debes ser... Policía Bien pensado Pero eso no le salvará Le sugiero que se entregue Estás de broma Entonces no podrá culparme De lo que pueda pasar ¡Bien! ¡Lucharé contigo! ¡Bueno! 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 ¡ KPkk! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!